Del 1 al 10 de abril, la Cruz Roja tuvo una serie de acciones en el operativo de Semana Santa en toda la zona sur del país. El reporte detalla 49 atenciones y dos lamentables fallecimientos, uno por un accidente acuático ocurrido en el sector de las rocas de Amancio y otra por causas de un accidente de tránsito que se dio en repunta en la Ruta 2 y la persona falleció en el hospital. Mucho trabajo se dio principalmente en las playas debido al desplazamiento de la población a estas zonas. También se contó con el apoyo de guardavidas en diferentes partes. Durante esta semana principalmente las afectaciones en el sector de playas, dentro de nuestro convenio con el ICT y Cruz Roja, tenemos dos puestos de guardavidas, tanto en Playa Chamán como en Playa Ventanas, una de las dos playas más llamadas con mayor visitación. En total ahí se hicieron por parte de los guardavidas dos mil prevenciones principalmente para que la gente en las zonas de riesgo y ellos tuvieron ocho rescates efectivos. Entonces eso ha hecho que esta Semana Santa haya llevado menos dolor a las familias. Las visitaciones y por dicha la gente también hace bastante caso a las atenciones de los salvavidas. Dentro de nuestros puestos también está la parte de los guardavidas privados de la zona de Oita que están en Dominical y en Playa Hermosa que también nos unimos con ellos y ellos nos brindan la colaboración ya que no tenemos personal en esas zonas y es un apoyo grandísimo que se tiene en esa zona. A pesar de las prevenciones constantes que se hacen, hechos como este ocurren con gran frecuencia en el sector de las rocas de Amancio en Dominicalito, en Osa. El sector de las rocas de Amancio fue donde tuvimos lamentablemente el fallecimiento de una persona y días después tuvimos un incidente donde seis personas cayeron al agua y que por suerte fueron rescatadas por las personas de la zona. Se hace un llamado a nuestros visitantes y principalmente a los lugareños que por favor nos ayuden a cuando vean personas o vean turistas en esas famosas rocas que por favor nos ayuden a alertarlas para que no vayamos a tener una situación tan lamentable como la que se tuvo. Y es que es una zona de mucho riesgo. Correcto, la zona de las Piedras de Amancio es una de los lugares donde lamentablemente las olas son muy traicioneras, golpean con mucha fuerza y hacen que las personas caigan al agua y por lo tanto también son golpeadas contra la misma roca provocándoles la inconsciencia y lamentablemente el fallecimiento. Asimismo se atendieron varias colisiones y atenciones médicas. Sí, hubieron varias colisiones, por dicha todas con únicamente daños materiales, por la mayoría. Hubieron varios que se precipitaron a algunos precipicios largos, pero por suerte todos salieron en buena condición y no hubo traslados de urgencia que hay que lamentar en esas condiciones. Y el lado que queda también, la parte médica, que es un asunto que también siguen atendiendo constantemente y también durante la semana. Correcto, durante toda la semana y donde se mantuvo lo que es el servicio local, el servicio de zona, debido a que las emergencias cotidianas no dejan de suceder, no dejan de parar y todas las comités de la Cruz Roja fueron reforzados y por lo menos en este momento también aprovechando de que muchos de nuestros voluntarios se encuentran en sus tiempos de vacaciones, ellos sacan ese tiempo para llenar y ayudar a la Cruz Roja para que los comités tengan un mayor refuerzo, sabiendo que esa es nuestra temporada alta como Cruz Roja y nos hace tener mucho más trabajo adonado a los puestos que se ponen en los diferentes lugares de vacaciones. Para este operativo se tuvieron a nivel regional 19 vehículos aportados, 80 personas ayudando entre voluntarios y permanentes. Asimismo, contaron con el refuerzo de personas de San José y Alajuela, además de una unidad de rescate y otra de soporte avanzado para la atención.